Y Radio Nacional y TV Perú apoyan a la Teletón. Figuras de nuestro medio pintaron algunos vehículos en las calles para que se conozca mejor las fechas en las que se va a realizar esta campaña de solidaridad. La Pintatón llegó a Radio Nacional y TV Perú. El objetivo es sumar esfuerzos para superar la meta que se plantea la Teletón en este 2018. De verdad es el objetivo, lo más importante son los niños de nuestro país, del Perú. Y nada, ayudar, ayudar, colaborar. Y yo creo que este año sí se va a lograr más de la meta. Lo prometo, tengo toda la confianza. Vamos a sacar lo mejor de nosotros, vamos a mostrar nuestro mejor lado como país. Ya lo hicimos cuando nos juntamos por el fútbol y ahora vamos a hacerlo también por los niños de la Teletón. Muy concretamente, Gustavo, ¿cuál es la meta de este año? Superar lo que alcanzamos el año pasado a todos los peruanos, 11.7 millones, 11.700.000 soles. Es lo que tenemos que superar juntos. El Perú es un país solidario, hermoso y entiende la importancia de que estos niños reciban una vida de calidad para sus terapias, para todo lo que se le da en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Así que a sumarnos. Efectivamente, nosotros estamos sumándonos a la Teletón. Hay mucha gente que está apoyando, hay muchos carros dispuestos a colaborar con esta noble causa. Así que nosotras estamos aquí desde temprano pintando todo lo más que se pueda. No son 10.000 carros los que tienen que ser pintados. Esa es la meta y no nos cansamos, aquí seguimos. Con mucho esfuerzo pintaron los vidrios de más de 10.000 autos. El mensaje de colaboración para este 14 y 15 de septiembre se centró en la frase Nos falta mucho, nos faltas tú. Nos falta mucho, nos faltas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!